Hoy en Detail Park, os presentamos este Porsche Targa que ha venido a nuestras instalaciones para realizar un Paint Protection Film o lo que es lo mismo, instalar una lámina de protección para la pintura. Y para los que no sabéis qué es un PPF, aquí va una breve explicación. Este tipo de láminas de alto rendimiento y de tecnología avanzada tienen como objetivo proteger el vehículo en toda la parte exterior, desde carrocería hasta plásticos, entre otros. La instalación y manipulación de este tipo de láminas es bastante ardua y complicado. Existen varios tipos de PPF, como por ejemplo los precortados que ya vienen preparados a la medida de cada pieza. Estos son bastante más sencillos de instalar, ya que vienen preparados y se requieren de una menor manipulación por parte del instalador. Estas láminas están hechas de una película de uretano termoplástico que se aplica a las superficies de un automóvil nuevo o usado, generalmente de objetos o vehículos de gran impacto, con la finalidad de proteger de afectos adversos como piedras y microimpactos, salpicoderas de insectos o abrasiones menores. Este tipo de película también se utiliza en aviones, vehículos recreativos, teléfonos móviles, electrónica, pantallas, motocicletas y muchas otras áreas que desconocemos. Por otro lado, existen las láminas de PPF que no son precortados, es decir, habrá que cortarlos a medida de cada pieza y por tanto requiere una mayor manipulación por parte del instalador. Además, en muchas ocasiones deberemos de desmontar algunas piezas para que el encaje sea lo más perfecto posible. En general y según nuestra experiencia, un PPF a medida otorga un mejor acabado en, sobre todo, las terminaciones. De esta forma puedes aplicar dicha lámina a la medida que quieras y eso te permite tener un mejor acabado. El objetivo de una buena instalación es la de que un usuario sea casi incapaz de percatarse de que hay una lámina puesta tanto de forma visual como en contacto con la lámina. Si quieres una protección física y duradera, un PPF puede ser una buena opción. Además, deja un acabado brillante y con una durabilidad que nos promete el propio fabricante de hasta 7 años.